No necesites dinero y más fácil te llegará. Siempre que tengas la posibilidad de imaginar, hazlo y sin miedo, porque si existe el miedo, existe claramente la posibilidad de que tu falso ser te haga creer que eres un simple loco. Solo los seres que tienen el poder en su conexión interior y han generado contacto pueden escuchar. Escuchar de verdad para reconocer que lo que estoy por decirte no es una falacia. Estás inconforme con tus ingresos, tu economía, trabajo, pareja, familia, tu vida. Pues déjame decirte que estás en el momento de poder, porque es cuando más inconforme estás y es cuando más serás agradecido y así podrás ser más inconforme para agradecer más y más por la abundancia que llegará a ti. De una forma tan sencilla que con tan solo un pensamiento estarás abierto a recibir la riqueza del universo que está destinada para ti. ¿O qué? ¿Te da miedo? Yo soy Jorge Daniel Orión y soy la riqueza y la abundancia en forma de video youtubero para servirte. Bueno, esa es mi idea personal, ¿verdad? Y ya que estamos en estos temas, estoy seguro que tienes una vida personal y privada sobre todo. Este tipo de videos me lo solicitan muchísimo muchos seres y aquí estoy ofreciéndote una perspectiva diferente y lo seguiré haciendo hasta que la idea sea lo más clara posible, para que de una vez por todas te animes a llevarlo a la práctica por tu propia cuenta y nos rindas testimonio y expongas los acontecimientos con tu experiencia. En estos momentos de mi vida ha habido muchos cambios, de verdad que muchos. Ya hace mucho tiempo que mi padre, el todo, no me abandona, porque yo tampoco lo hago. Pero es muy común que cuando tienes necesidades es cuando te acuerdas de que hay algo o alguien poderoso que puede darte una mano y cuando te la da tú piensas que fue casualidad momentánea y te desprendes de esa conexión que tenías y caes en el ciclo de mientras esté bien el universo o Dios que se vaya al carajo. Cuando se pongan feas las cosas ya veré cómo le hago y regreso a solicitar ayuda divina. Mientras te la andes pasando perdido y dormido en tu falso ser, haciendo una vida común y corriente, más corriente a decir verdad, bueno ese era mi caso para que no te lo tomes personal. En ese momento en el que las cosas se ponen feas y ya los números del hermoso dinero se ven disminuidos, el miedo y la duda llegan a ti como invitados incómodos, como un fin de semana que no quieres salir de tu cama y llegan visitas. Así de feo se mete la duda y en unos próximos momentos algo desalentador sucede en ti. El padre, la madre, el amigo, universo, estás siempre ahí en espera de ver cuáles van a ser tus acciones con respecto a lo que haces de ti mismo y lógicamente cuando estás agarrado de la fuente del temor. La carencia es tu amante y te encanta meterte con ella a la cama. No digamos mentiras a nosotros mismos, es muy fácil caer ante la seducción de los pensamientos negativos y limitantes que hacen de nosotros una piltrafa vibratoria. Si lo reconoces y eres íntegro con ello, te darás cuenta por ti mismo que en este punto es cuando se dice, algo tengo que hacer y personalmente es aquí cuando retomo mi poder. Me abrazo y me digo cuánto me amo y así de un pensamiento a otro. Mis pensamientos e ideas limitantes, por más elevadas que sean con respecto a que necesito dinero, amor, abundancia, trabajo o esto o aquello, ¡pum! Cambian drásticamente y lo único que hago es reconocer mi conexión con el todo para poder reencaminar mi confianza y mi fe en todo lo que soy. En otras palabras, cuando mi estupidez y mi necedad material y física son más poderosas que yo, porque no tengo ni la menor idea de quién yo soy, y así me devoran y me carcomen porque siempre estoy jodido, veo al otro lado de la moneda y trabajo en mí para reconocer que tengo el problema en mis pensamientos. Y en mis pensamientos es donde comienzo a trabajar para poder salir del jodido hoyo en el que me meto por no confiar en mí. Pero cuando me invade un pensamiento de pobreza, lo agarro como si fuera una luz en el espacio completamente vacío, y antes de que comience a tomar más fuerza, me doy cuenta y cambio mi pensamiento con mi idea de poder. Como por ejemplo, no tengo para pagar la renta, la escuela, vacaciones ni hablamos, la cosa cada vez está más difícil y hay que trabajar duro. Mejor no me compro ese papel higiénico que se siente tan rico cuando me limpio, mejor sigo comprando el que raspa, pero aún así con ese poquito me alcanza para otras cosas. En ese momento que hice toda mi faena mental, me digo hey baboso, estoy contigo, confía en mí y vibra fuerte, para reconectar con la idea genuina de que el todo nunca te ha abandonado y nunca lo hará, aumentando tu fe y te lo repites hasta que te lo creas. Y entonces, la experiencia de que siempre tienes dinero y nunca te faltará, se expresa en tu vida, pero cuidado que si entra la duda, estamos rotundamente fritos. Respétate y trabaja para no caer en estos errores tan comunes que todos dicen conocer, pero que nadie practica y mucho menos experimentan. Date cuenta de que en realidad no necesitas dinero, ni efectivo, ni amor, ni pareja, ni tiempo de otros. Lo único que necesitas es reafirmar un pensamiento inamovible que trasciende en ti, para que cuando pienses, necesito dinero, entre ese pensamiento de que, por ejemplo, no se te olvide de que eres uno con el todo y le dé una tremenda cachetada a ese pensamiento destructor y poco evolutivo. Practica, trabaja, comprueba y comprometete por ti mismo y toma la decisión de dejar de necesitar y ubica que lo único que en realidad debes de hacer es sentirte como el ser, hijo amado de la fuente creadora. Yo prefiero pensar que es así, y la pobreza se aleja de mi vida cada día, tanto que ya no la invito ni siquiera a que se acueste de nuevo conmigo y mucho menos permito que se meta en mi cama. Ten calma y trabaja, porque no es fácil, pero los saltos cuánticos se expresan en ti una vez que tengas fe, y esa fe se fortalece cuando crees poderosamente en ti, y los resultados se comienzan a ver en ti, principalmente en ti, porque cuando te apoderes del pensamiento de que eres uno con Dios, todo lo demás que necesites pasará a segundo término, y tu forma de brillar será evidente hasta para ti mismo. Te amo, porque me amo, querubín. No tengo nada, y me siento inspirado por todo lo que está por venir. Ahora, un Joan Linton.